Mi pareja y la tuya, debemos ser más discretos No saludarnos de besos, tenemos que cuidarnos de los comentarios Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo, lo que le estamos haciendo Pero se nos olvida, que todavía que sea mi nación tan escondida Que tu cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque sea prohibida Pero se nos olvida, que si no llegan a saber nos dañaremos El calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos ¡Juguito Faría! ¡El pirata guarachero! Un poco nos callan, mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos, no saludarnos de besos Tenemos que cuidarnos de los comentarios Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Que es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo, lo que le estamos haciendo Pero se nos olvida, que todavía que sea mi nación tan escondida Que tu cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque sea prohibida Pero se nos olvida, que si no llegan a saber nos dañaremos El calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos Y no se nos olvida De que sea mi nación tan escondida De que sea mi nación tan escondida Un poco absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque sea prohibida Pero se nos olvida Que si no llegan a saber nos dañaremos El calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos De Roque Ruiz